La magia de estar juntos aquí, la magia de estar juntos aquí. A continuación, un servidor por descubrir. Industrial Brod, la magia de estar juntos. El siguiente programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni de violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Industrial Brod, la magia de estar juntos. Industrial Brod presenta. Un servidor por descubrir. Con el auspicio de. Discord. Tomar un Inca Cola, si queda a gusto. Ariel, limpieza que se siente más suave en tus manos. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Artesco. Prueba en Trago Pro Mental y ayúdalo a impulsar su inteligencia, y, Banco Industrial. Apenas 5 grados, y no sentí. Yo no sentí nada. Sé que no hablo mucho por acá. Te entiendo amigo, ni eso. Buenos días a todos. Buenos días. Ayer me sentí a pena por mi amiga, pero intentaré olvidarla. Hola. Hola. Buenas. Una pregunta, que jexera. Eh. Sirve para poner música en el canal de voz. Sí, eso. Me di cuenta que ya está grabando el nuevo episodio de un servidor por descubrir. Mañana más Pataclown. Yo también me di cuenta. Sí. Oigan, ¿y recuerdos? Recuerdos está inactivo. Ah, sí. Cuando se levante, va a ver su servidor cómo va. Sí. Lo han enfiado. Se nos fue la bronca de anteayer en IT. Trix David Guetafán se enojó conmigo por decir su nombre real. Y luego llegó mi flaco argentino y dice que deja de gritarla. Y ella se hartó y dijo, es todo, me voy de ir para siempre. Y mi flaco dijo, por favor, perdónala de una vez. Y Trix David Guetafán dijo, no y punto, ya deja de molestarme. Y llegó mi amigo argentino llamado Valentín y dijo que perdona a él en Yara. Y mi flaco y Vale hablaron sobre ella y vino mi amiga colombiana Lauri. Y dice ella que está asardida. Y luego vino mi fan diciendo, perdona Uniquiti ya. Y un usuario llamado México Helado dice ya, perdona Uniquiti. Y ayer se nos fue la bronca y ella borró su canal de IT por ser una medosa. Y también egoísta. Qué tremenda historia. Sí. Perfecta para el capítulo. Eso fue anteayer y ayer. Sí. Una perfecta historia. Esta es un gran homenaje a Trix David Guetafán en el capítulo de un servidor por descubrir. Sí. Lo han criogenizado. Sí. Hoy me voy a agamarra. Wow. A lo miércoles. Va. Como siempre el canal 4, canal de Montesinos. WTF y eso en qué año fue, o en qué programa. Eso es del video de Neptuno. Consecuencias de Lucar versus Paniagua. Wend todos se fueron contra el 4. Nao, aún es el screenbugs de la letrita. Y eso que antes aparece el aire de cine. Al menos tenemos el cine por un milisegundo. Además, le pusieron fecha equivocada ahora que veo jajaja. Pues sí, jajaja, pero quién sabe, quizás a en el 2003 si hubo screenbugs del logo ese. Nao, he visto la grabación de un nuevo día de 2003, y nao, tampoco veo screenbugs. Pipipipi. Tal vez se equivocaron de screenbugs. Bueno, entonces arregla ese periodo de 1994 a 2003. Sí, me siento relajada y abrigadita. Eso lo tiene Neptuno completo, será solo que lo suba él mismo. ¿Cómo sabes que lo tiene completo? Porque la mayoría de sus videos lo recorta, para que sea solo el programa. Nao, recorta las tandas, pero no las ideas o algo así, a menos que las ideas vayan en las tandas como en el caso del video de Hildebrandt. Aunque no lo creas si los corta, un VHS no empieza perfecto, siempre empieza en cualquier momento random, y puede que en ese momento random haya parecido. Se volvió, infantil el re de globo. Azu. Hola volví. Volví, ya terminé de transmitir. Hoy día me compraron galletas margarita. Ala ese fondo P. Azu. Og. ¿Y ya está? Espera. El dibujo. Juegan y recuerdos. Nota. WTF. Ima in a jam. Nuka kachun kata wa yukwatani yukani. ¿Qué significa? Tradutor de Google. Sí, XD. ¿Cómo estás? Tengo 14 años. Aya. Manam. Es en lo XD. Atun mamay pisillata y achachihuarca. A ver XD. WTF. Latina Noticias, hora punta. Estreno, este lunes 8 de mayo, 18 horas. Así es. Le hará competencia, estación central, de ATV+. Chaipin rikukunuk traductor yao achikuskaikita. Parece que sí, veremos cuál tendrá más rating. Bueno, ahí sí está difícil. ATV+, por ser el más visto de los canales de noticias, sí le ganaría. Básicamente tukui matamuk video mantakopiarkani. Pero de los canales genéricos, fácil latina gana. Eso sí. Mamá lo puede todo ATV. Así es. Hicimos un hilo para decir otras palabras. ¿Qué opinan? Filiabar ya que quieres hablar. Ahí se usa traductor XDD, porque no sé mucho de quechua, más que, bueno. Bueno tampoco es que sea fluido, pero tengo un diccionario quechua del año de la pera, puede servir. Dale, la música del ir de Panamericana, junio-septembre 2009. El capitán más ingenioso de todos. Algo debo hacer, o abandonarán mi barco. Y las cocineras, más tenebrosas. Jugo de ojos. Mmm, asqueroso. Se unen para hacer más divertidos tus fines de semana. El capitán nariz de lata, y asquerosamente rico. Sábados y domingos a las 10 de la mañana, y 3 de la tarde. Por Chicos IP. Estamos viendo Panamericana. WTF, es el logo amarillo. ¿Lost Media? Cucucu, loleses creen bug. Hazte un milagrito PSM, hazte bubu. Yapo. Ubu, sipil. ¿Qué tal? Ubu, pero el Paner aún atrapará todo el interior. Sipe. ¿Con pollo, o qué no XDDD? Hazle unos Janet Barboza. Retoquitos, jajaja. XDDD. Nice. Le haré retoques a los otros. Sí. Va. Pocos son el mismo logo con diferentes colores. Sipe SXDD. S Genaro con tal de evitar a la chonad. Ya sé JJSJ, ¿qué podemos hacer cuando no te quieren pagar? Huevo. Listo. O-W, también el amarillo. Y-E-A. Sí, estando viendo los logos, encontré esto, tan un poco desactualizado. Sipe XDD, el único que cita bien es el de 1998 a 2003, lo que sí lo pondría un poquito más pequeño. WTF, qué raro se veía. XDDD. Azu, es el primer dibujo. Por cierto, esto es canon. Espera. Casi ni se ve el texto de América. Hasta lo que yo sé, ese último Scrembug no es canon. Déjame veo, ala, es el logo de Fox Sports. No es televisión peruana, pero vea, lo acaba de subir ahorita, ahí aparece Messigot. Bien, más publicidad de Fox Sports. Gil. Agh. Has el líder de Teo Perú 50 años. Sí. ¿Qué? ¿Y eso? Hermano esa calidad, tengo que ver ese ID. El programa Magazine, de Mujer a Mujer, en reemplazo de Utilisima en el año 2003, y hay un Scrembug de un mundo por descubrir. Se ven más como Spot, XDD. Claro es una promo, pero quizás el Scrembug de Logopedia sea canon. XDD. ¿Y lo arreglaste por cierto? Quizá, por el momento aún no lo podré, si ya está actualizado. Obo, se va. XDDXD. Está nice. Por cierto, eso creo es de julio de 2007, el canal 7 ya anticipaba su 50 grado aniversario desde julio del 2007. Las fechas me resultan dudosas, porque mira. A ver. Las tandas se parecen muchísimo a varias otras fechas y, de hecho, según la fecha es del día siguiente, además en YouTube hay vídeos de TV Perú del 2007 que no muestran el logo de los 50 años, sino el normal. El primer vídeo de los 50 años es de caracol. DREK TV tiene buena memoria. Y recuerda que el logo apareció en 2007, de los 50 años. Aparte que mira. Ve al final. Porque Jesús es peruano. Le digo, niño peruano. Le pondré que el logo apareció por 2007. Sí. Scrembug años 80. Pan teléfono. Primer ID del día de la madre 2023 en la televisión peruana. El primero de que es. Me suena algo, ¿eh? Ah, Teletón. El primer a un concierto en Brasil en 1984. Ah, ah, ah. Transmitieron el rock en río. Sí, lo harías un render al logo, hubo. Bah, lo que necesitarías saber es la font letra, XDB. Escucha eso, si no sé, quizás es el mismo tipo de letra con el logo de pan tel de los 80. Para hacerle un render en HD a ese logo, papa. Búscalo por Wattefont, a ver si lo encuentras. No es la fuente, pero, ¿qué tal? Está bien. Está bien, pero el tel un poco al centro. Pan telé y está bien. Listo, ya está centrado y todo. Está revo. Tanks. Ya basta, Freezer. A su. ¿Cuántos creen bugs hizo pan tel desde 2003? Ala. Que XD. ¿Pero el segundo no sería el mismo que el 98? Eh, parece. Diabro pan tel. Ala, ¿cómo me gustaría tener uno? Ok. Un diabro. Sí. Mañana a las 20 horas del 2003. Ok. Mil oficios. Sí. Es mil oficios. Clásico de pan tel en sus últimos años dorados. Mil oficios. Sí. Eran los últimos 10 dorados de pan tel. Supongo que es de tercera temporada. Sí, P. Por el logo de la esquina inferior derecho. ¿Andrés tendrás más Lost Media? Haré un dibujo en mi mesa de pizarra para Andrés, por buscar más Lost Media y lo mandaré en cualquier cosa. Ya está bien, a ver cómo te queda. Ok. ¿Alguien que haya encontrado la publicidad impresora con el logo de Un Mundo por Descubrir? Ok. Ala. Aso. ¿Qué? Necesito esto. Ah, 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 sí lo tengo. Sí. Cierto, hace un par de años vi un llavero de América también. Wow. Más llaveros. Sí. Otro llavero. Mundo Gloria, 2006. Wow. Ahí es donde saqué esos videos. A la leche Gloria en 2006. Sip. Queso Bonley, 2006 o 2005. Cuando algo empieza bien, termina mejor. Cuando el queso es de Gloria, sabes que es superior. Bonley es el más rico y alimenta de verdad. Bon, bon, bon. Bonley es el queso de Gloria. Bonley, el queso de Gloria. Bonley. El queso de Gloria. Aso. Carnet de empleados 1998 Pantel. Ok. Cucucu, XD que lo caso. Buena forma de aprovechar la gráfica. Por cierto, qué raro se ve esa letra. Sip. Vi eso en Logopedia. Si hubo, ya encontramos el anuncio con el logo. Extrañaré las clases virtuales. Por dos. Por tres. Por cuatro. Por cinco. Por cinco. Oe, tan muy buena su recreación. De ese usuario. Ogg. Que bueno que no se ve tan nostalgia fac. Ese usuario es regot. Aparte que hace cuatro años hizo un remake del cambio del 2009, y cuando lo vi, me lo había creído. O sea, pensaba que era la grabación real. Oe, que recuerdos. Cuando hacían este tipo de vídeos, se escuchan cosas raras. Por cierto. Jesús, ¿cuándo la actualización del vídeo? De repente encuentran todo el rebrán. Ya veré cuándo lo hago. Como dije por ahora, nada de nada. BND si fuera una persona. BND en la vida real. Azu. Encontré el original. Imagina ver que tu marca es popular por ser uno de los logos más crepes y extraños y de varios edicts. Uo, amigo. Azu. Esta es la bronca de anteayer antes de que TX David Guetafan borre su canal. Industrial, ¿podrás guardar esa imagen para el capítulo? Claro, todo lo que mandan los usuarios, se pondrán en el capítulo. Sí. Andrés y más los media. Tengo plumones de pizarra con muchos colores. ¿Qué te pareció, Andrés? Acá en el servidor del comercio. ¿Y esa carita? Azu. ¿Cuál? Creo que se refiere a esto. Esa es la foto de perfil antiguo de recuerdos. Y es el servidor de repuesto de Teleperú. Ja ja ja, un emoji para el server, porfa. Una pregunta, ¿ese servidor del comercio, es del propio comercio? Sí. A la gran del comercio adaptándose. Ya me voy a unir. Ya me uní. Y me uní a la comunidad tecno, y también a DT. Ok. Wow. ¿Podrías hacer un dibujo a mí? Ok. ¿Qué ja 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 ja? ¿Caracol 3000 face rebel? Nao, es un streamer que nada que ver con Caracol. Es solo un streamer, Caracol creo que es hombre. Yo digo que Cartoon Network debería cambiar de locutor. Eso depende de los ejecutivos del canal. Pero es que últimamente, Cartoon Network está haciéndole spam a Bomax en sus comerciales. Sí. A TV. Voy a comer. Ok. Oe, ese arrape, aparte no sé por qué si ya se obsesionó con el ID del 2000. Naci, 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 Naci. jajajajajaja 8 bits que fue estreno xdddd igual ya sé de qué va a tratar la miniatura lo dice todo el momento más épico por toda latinoamérica doraemon p p p p jajaja a continuación blog spa 95 en américa se ha autodoxeo mostró su voz acabó xdd y eso fue todo red global en américa xdddddd xdddd iré a transmitir que jajajaja que esperabas por cierto nadie habla de la cirugía que tuve hoy que no pues salí bien a que bien cool algo que también hice durante la pandemia fue que hice mi propio guión desde lego movie 3 la verdad es que me quedó un poco oscura biblioteca del recuerdo voy a avanzar a destripando la historia y tic tac draw dibujando en mi mesa de pizarra gracias uu gracias de nada uu también una para ti gracias uu ventajas de vivir en el país maduro pero libre de la mira ese potencial pedro castillo p pedrito y su cusicus a ep a su que recuerdos de las antiguas cuentas la mía y de industrial yo recuerdo mi antigua cuenta del 2020 o que tal como termino la pandemia que tal si hago una recopilación de todos los canales sobre la pandemia del 2020 que dicen 1 buena idea 2 mala idea no estaría mal una recopilación de todos los canales sobre la pandemia como spots plomos etc buena idea en realidad es una productora rusa y no sé por qué pusieron esa cara como loco bnd xo oe se nos fue industrial y no podemos jugar gartik a ver quién puede ahorita yo ya dale quien más límite más de cuatro jugadores y 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